Buenas, soy Alberto Alonso, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Vamos a aprender en este vídeo los pasos que se deben seguir para calcular la pena en los supuestos de concurso ideal de delitos. Estos supuestos, de acuerdo con lo que establece el artículo 77.1 del Código Penal, son aquellos en los que un solo hecho constituye dos o más delitos. Se caracteriza, por tanto, esta modalidad de concurso de delitos por dos notas, unidad de hecho y pluralidad de delitos. Partiendo de uno de los casos más típicos que se suelen citar de concurso ideal, el del sujeto que agrede a una autoridad en el ejercicio de sus funciones y le produce lesiones, tendríamos que, con un solo hecho, el acometimiento físico a la gente de la autoridad, se habría cometido, por un lado, un delito de lesiones, en la medida en que se habría vulnerado la salud de la víctima, del policía del ejemplo, y, por otro, un delito de atentado a la autoridad o a sus agentes, dado que ese mismo hecho de acometimiento físico que ha supuesto el puñetazo al policía, comporta también una vulneración de otro bien jurídico distinto, el principio de autoridad, entendido en sentido funcional, o, si se quiere, el necesario respeto que se debe a las autoridades en el ejercicio de sus funciones, a fin de poder cumplir, precisamente, dichas funciones de manera eficaz. Vemos, pues, cómo, con un solo hecho, el acometimiento físico a la gente, se han atacado dos bienes jurídicos diferentes protegidos por dos normas penales también diferentes. Y, por ello, para captar todo el desvalor de la conducta, debemos aplicar simultáneamente ambas normas. Si aplicáramos solo el delito de lesiones, quedaría sin castigar la lesión a la salud, y, a la inversa, apreciar solo el atentado a la autoridad dejaría sin sanción el ataque al principio de autoridad. De ahí que exista, en este caso, un concurso de delitos, y que, como ambos delitos derivan de un solo hecho, se trate, en concreto, según decíamos, de un concurso ideal. Uno de los mayores problemas que plantea el concurso ideal a nivel conceptual es, precisamente, el de determinar qué se debe entender por unidad de hecho en este contexto. Esta es una cuestión interpretativa que ha generado diversidad de opiniones doctrinales y jurisprudenciales, pero en la que no nos vamos a detener en este vídeo, puesto que lo que aquí interesa principalmente es explicar las reglas que se deben seguir para calcular la pena en esta clase de supuestos y hacerlo, además, de la manera lo más breve posible. De ahí que vayamos a movernos en un plano, por así decir, muy básico. Esto es, sin entrar en algunas cuestiones más complejas o en algunas matizaciones que se plantean en el ámbito de las reglas de determinación de la pena del concurso ideal y sobre las que existe, ciertamente, bastante polémica doctrinal y jurisprudencial. Pues bien, dicho esto, el artículo 77, al que antes me refería, en su apartado segundo, establece que el concurso ideal se sancionará aplicando en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de ese límite, añade el legislador a continuación, se sancionarán las infracciones por separado. Bien, pues lo acabado de decir o de leer, que parece muy complicado pero que en realidad no lo es tanto, se traduce por sintetizar en la necesidad de realizar dos operaciones. Una primera operación, que se suele denominar absorción agravada o absorción y exasperación de la pena, y una segunda que se llama acumulación material. Una vez realizadas ambas operaciones, se habrán de comparar sus resultados y aplicar finalmente aquel resultado que sea más favorable para el reo. Pero antes de entrar a concretar en qué consisten esas dos operaciones y como paso previo que resulta siempre necesario para determinar la pena de cualquier concurso de delitos, sea de la clase que sea, habremos de calcular la pena exacta de cada delito por separado. Para ello, se deben aplicar las reglas básicas de determinación de la pena que ya conocéis y que son objeto de explicación en otros vídeos de esta serie. Partiendo del ejemplo al que nos referíamos anteriormente, tendríamos un delito de atentado cometido sobre un agente de la autoridad del artículo 550.1 y 550.2 del Código Penal, cuya pena legal abstracta es prisión de seis meses a tres años. Y tendríamos también un delito de lesiones que vamos a suponer aquí que sería del tipo agravado del artículo 149.1 por haber derivado en una deformidad grave y cuya pena legal abstracta sería entonces de seis a doce años de prisión. Vamos a considerar que los dos delitos están consumados y que han sido cometidos a título de autor. De manera que, por lo que respecta al grado de ejecución y al de participación en el delito, no habría variación en la pena. Y vamos a considerar también que en el delito de atentado no concurre ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, con lo cual el marco penal concreto del atentado a la autoridad no se vería modificado y seguiría siendo el de prisión de seis meses a tres años. En el caso de las lesiones de nuestro ejemplo, vamos a suponer que sí que sería apreciable en cambio un agravante genérica, la de reincidencia por ejemplo, de modo que en virtud del artículo 66.1 tercero, habríamos de aplicar la pena en su mitad superior, siendo entonces el marco penal concreto resultante de nueve a doce años de prisión. Por último, dado que aquí hacemos abstracción del resto de circunstancias concretas del supuesto y que no podemos, por tanto, valorar de manera individualizada su gravedad y que desconocemos también las circunstancias personales del delincuente, vamos a imponer como pena exacta la mínima posible. Seis meses de prisión en el atentado y nueve años en las lesiones. Ya tendríamos pues la pena individualizada de cada uno de los dos delitos en concursos. Seis meses y nueve años de prisión respectivamente. A continuación, en aplicación de las reglas del artículo 77.2 habría en primer lugar que absorber y exasperar la pena, primera operación. Esta sería la operación a la que antes nos referíamos y que abarca a su vez dos pasos. Un primer paso que consiste en seleccionar la pena de la infracción más grave. Esta sería la pena que pasaría a aplicarse en lugar de las penas de los dos delitos en concurso y por eso se dice que esta pena absorbe a las demás. En este caso absorbería a la del otro delito que hay en concurso porque se aplicaría solo aquella, la primera. Y segundo paso, una vez seleccionada la pena de la infracción más grave habría que aplicar la mitad superior de esa pena, esto es, exasperarla, lo cual tiene sentido. Dado que se aplica solo una de las infracciones en concurso, parece lógico que esta sea grave o que se exaspere. Pongamos en práctica ahora esta primera operación, la de absorción y exasperación de la pena, con el caso concreto de nuestro ejemplo. Lo primero que debemos hacer, si lo que queremos es seleccionar la pena de la infracción más grave, es determinar cuál de los delitos en concurso constituye la infracción más grave. Es decir, en nuestro ejemplo, si es más grave el delito de atentado o el delito de lesiones. A este respecto es importante precisar que resulta bastante discutida la cuestión de con arreglo a qué criterio se debe valorar dicha gravedad o más concretamente en qué fase de la determinación de la pena se deben comparar las penas a fin de determinar cuál es la infracción más grave. Parte de la doctrina de la jurisprudencia entiende que la comparación se debe realizar atendiendo o bien directamente a la pena legal abstracta o bien a la pena resultante tras haber tenido en cuenta el grado de ejecución y de participación en el delito, pero sin tener en consideración las reglas relativas a las circunstancias. No obstante, nuestra jurisprudencia mayoritaria, y este es por tanto el criterio que vamos a seguir aquí, estima que se debe atender a estos efectos al marco penal resultante de aplicar sobre la pena legal abstracta las normas relativas no sólo al grado de ejecución y al grado de participación, sino también a las circunstancias. Es decir, que hay que comparar aquí, en el marco penal concreto, de modo que va a ser en ese punto, el que viene dado por la determinación del marco penal concreto, en el que deba establecerse la comparación a efectos de poder concluir cuál es la pena de la infracción más grave y la que, por tanto, deberá absorber a las penas de las otras infracciones en concurso. En nuestro ejemplo, dicha pena, la de la infracción más grave, comparada a las infracciones, según decíamos, una vez aplicadas las circunstancias, será claramente la de 9 a 12 años de prisión del delito de lesiones. Pues bien, una vez que tenemos la pena de la infracción más grave, el artículo 77.2 nos obliga a exasperarla, es decir, a calcular la mitad superior de esa pena que hemos seleccionado como la más grave. Lo cual, aplicado a nuestro ejemplo, y dado que dicha pena era la del delito de lesiones, se traduciría en una pena de 10 años y 6 meses a 12 años de prisión. A continuación, dentro de este marco resultante, podremos establecer ya la pena exacta asignar a la situación concursal, que si optamos de nuevo por la mínima, sería de 10 años y 6 meses. A esta pena se le puede denominar pena agravada o exasperada. Bien, aquí conviene abrir un paréntesis para matizar que en ocasiones la jurisprudencia deja la pena exasperada sin concretar, de manera que lo que compara después con la segunda operación que veremos a continuación, es el marco resultante de la pena tras la exasperación sin llegar a determinar por completo la pena exacta. En nuestro ejemplo, lo que se compararía sería, pues, la pena de 10 años y 6 meses a 12 años de prisión, con la pena resultante de la segunda operación. Ello, sin embargo, aumenta innecesariamente la complejidad del proceso comparativo entre las dos operaciones necesarias para determinar la pena del concurso ideal de delitos, y además lo hace para acabar conduciendo, en cualquier caso, a un resultado similar. De modo que aquí se opta por calcular la pena exasperada exacta hasta el final. Y, de esta forma, según veíamos, si se impone la mínima pena posible, la pena exasperada resultante en nuestro ejemplo sería la pena exacta de 10 años y 6 meses de prisión. Bien, pues ya tendríamos entonces concluida la primera operación que hemos dicho que se puede denominar, por las razones explicadas, absorción y exasperación de la pena o bien absorción agravada. La segunda operación es la llamada acumulación material y consiste simplemente en la suma de la pena exacta de cada delito calculada por separado. En nuestro ejemplo, la pena acumulada sería, pues, la suma de 6 meses, que es la pena exacta del delito de atentado, y la de 9 años, que es la pena exacta del delito de lesiones, lo que arrojaría un resultado de 9 años y 6 meses de prisión. Y ahora sí, una vez que tenemos ya, por un lado, la pena que ha absorbido al resto y que ha sido exasperada, primera operación, y por otro, segunda operación, la pena acumulada, hemos de comparar ambos resultados e imponer aquella pena que resulte más beneficiosa para el reo y que, en este caso, sería la pena acumulada, es decir, la de 9 años y 6 meses de prisión frente a los 10 años y 6 meses de prisión resultante de la pena exasperada. Esta pena de 9 años y 6 meses de prisión sería, pues, la pena asignar al concurso ideal de delitos de nuestro ejemplo. Recapitulando de manera muy apretada lo hasta ahora explicado. Primer paso, determinación por separado de la pena exacta de cada uno de los delitos en concurso ideal. Segundo, comparación atendiendo al marco penal concreto a efectos de seleccionar la pena de la infracción más grave y aplicación de su mitad superior, lo que arrojará como resultado lo que llamamos la pena exasperada. Y, tercer paso, comparación de esta pena exasperada con la suma de las penas exactas y aplicación de aquella que resulte más favorable al reo. Bien, pues, a continuación te proponemos que realices tú mismo un ejercicio de determinación de la pena de un concurso ideal de manera que puedas comprobar si te han quedado claros los distintos pasos a seguir en este proceso. Este que aparece en la pantalla es el ejercicio que te proponemos que resuelvas. Te recomendamos que pongas en pausa ahora este vídeo, que resuelvas detenidamente el supuesto y que a continuación reanudes el vídeo y compruebes a través de la diapositiva que aparecerá seguidamente en pantalla si el resultado que has obtenido es el correcto. Ten en cuenta que en el ejercicio se pide la pena mínima imponible, lo que obligará a determinar en todo caso la pena más leve de entre las posibles. Bien, pues, si ya has realizado el ejercicio, contrástalo a continuación con la solución que te ofrecemos. Se observa cómo la pena de la infracción más grave comparada en el caso concreto es la de tres años y seis meses a cinco años que una vez exasperada pasa a ser de cuatro años y tres meses a cinco años. Si determinamos la pena exacta mínima imponible a continuación obtenemos cuatro años y tres meses de prisión como resultado de la primera operación. La segunda, la de acumulación material, arroja un resultado de cuatro años y seis meses de prisión, la suma de las dos penas exactas, tres años y seis meses de prisión y un año de prisión. Comparadas, vemos cómo la más beneficiosa para el reo, en este caso, por una diferencia de tres meses, es la pena absorbida y exasperada, es decir, la de cuatro años y tres meses de prisión, que será pues la que habrá que aplicar. Bien, pues, esperamos que haya sabido resolver el ejercicio correctamente, pues eso querrá decir que te han quedado claras las reglas básicas de determinación de la pena del concurso ideal de delitos. Si no es así y te queda alguna duda, no olvides preguntar a tu profesor presencial. Recuerda además que en otros vídeos de esta serie puedes consultar cómo realizar las operaciones básicas de determinación de la pena de un solo delito o las reglas de determinación de otras clases de concurso como el real o medial o las reglas también de determinación de la pena del delito continuado. Muchos ánimos y gracias por vuestra atención.